Y se nos vienen también encuentros de Copa Argentina, va a estar debutando esta nueva sede en Cutra y Co, por eso estamos en comunicación con Gastón Esmerado, técnico de Guillermo Brown de Puerto Madri, que va a jugar, no sé si es un partido clave, decisivo o qué, porque se va a enfrentar a Chacarita, quien también es hoy un día un rival directo con el ascenso. Buenas noches Gastón, Clara Rosita nos saluda, ¿cómo estás? Hola Clara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Me alegro, ¿se está tranquilo estos días? ¿Se está esperando ansioso? ¿Se vive como una previa de este final del torneo? Sí, con mucha tranquilidad, como lo vivimos durante todo el torneo, sabemos que hoy por hoy Chacarita no ha pasado por un punto, pero faltan todavía 15 juegos y trataremos de ganar todo lo que quede para tratar de seguir con las chances para poder ascender. ¿Qué fue lo que pasó en estas últimas fechas? Quizás hay que pensar en este semestre directamente, porque quizás fue donde más quedaron en el camino puntos de este torneo. ¿Pensás, te pones a analizar en qué fueron o dónde estuvieron los puntos clave, donde se perdieron quizás esos puntos? Sí, quizás no pudimos ganar partidos de local que tendríamos que haber ganado, contra Santa Marina de Tandil, Juventud de Gualibaychú, mismo el último partido de local acá Atlético Paraná, yo creo que esos son los puntos que hoy por hoy estamos lamentando, pero bueno, es fútbol, sabemos que puede pasar, que por ahí vos hacés futurología, decís a este con este sumo de a tres, con este empato y por ahí con el que dijiste que empataste, le ganaste o perdiste y con el que le ibas a ganar, no, entonces te vuelvo a repetir, tratamos de no pensar y pensar en lo que viene, que va a ser muy difícil, pero bueno, con los pies sobre la tierra, como cuando llegamos, tratar de llegar al final con chances. Y además quizás se dieron en este juego que vos decís que uno a veces hace en la previa de este encuentro sí, este encuentro no, quizás se dieron algunas cuestiones al revés, a Chacarita creo que lo aplastaron en aquel partido el año pasado, cuando tuvieron que venir a jugar acá a San Martín, y de repente quizás aquellos rivales que hoy están peleando por mantener la categoría sí fueron los más complicados. Sí, sí, nos ha pasado durante todo el torneo que por ahí quizás a los candidatos o a los equipos grandes de la categoría le hemos ganado o hemos sumado por ahí la mayor cantidad de puntos que uno pretendió, que la gente esperaba. Porque por eso, son partidos, es fútbol, es muy impredecible, entonces nosotros tratamos de tomar todos los partidos iguales, a veces sea Chacarita, sea Argentino, Instituto, Ferro, los jugás de una manera y por ahí contra un equipo inferior los jugás de otra, pero nosotros tratamos de jugar con todos los rivales iguales. ¿Y este partido se puede pensar como un partido normal, digamos, teniendo en cuenta justamente, por más de que sea por Copa Argentina, que son quizás los dos que están ahí más pegados en el ascenso? Sí, los dos seguro que vamos a ir con mayoría de chicos que juegan, o sea, que no están jugando últimamente, porque la realidad es otra, estamos peleando un ascenso, los dos cabeza a cabeza, no podemos dar ninguna ventaja, entonces es el partido que nos toca el miércoles, iremos con lo mejor que tenemos para tratar de pasar a otra fase, porque bueno, es una Copa muy importante, es un dinero importante que sirve más que nada para nosotros, el tema de los jugadores primero y después el club que tiene que afrontar gastos muy grandes en cuanto a los viajes. Claro. ¿Y qué tenés, digo, pensando, ya Goyete lo ha aclarado, que va a jugar sí con mayoría de suplentes, pero ¿dónde pensás que puede llegar a estar la clave quizás para ganar este partido? O que aunque no se juegue con la mayoría de titulares, también por esto que vos marcás es una necesidad de ganar. Y sí, los dos nos conocemos ya, con Gastón fuimos compañeros, terminamos el curso de técnico juntos, tuve la posibilidad de ir a trabajar con él a Chacarita, nos conocemos mucho. Bueno, no, en ese momento quería descansar un poco más, no quería ya meterme de lleno a dirigir, creo que fue ni bien me retiré. Había que ir al campo un rato. Sí, la verdad que sí, me quería ir al campo a despejar la cabeza, a pensar bien lo que quería hacer, y bueno, salió la posibilidad de estar acá y nos vinimos, pero ya casi 10, 11 meses de haber dejado. Bueno, volviendo a lo que estábamos, como te decía, que nos conocemos mucho, nosotros sabemos cómo juega Chaca, y ellos saben cómo jugamos nosotros, jugamos los dos partidos, y tanto de local como de visitante le hemos ganado, así que, pero son partidos diferentes. Eso no quiere decir nada que el miércoles también vamos a ganar, va a ser difícil. Ellos también traen chicos que se quieren mostrar, quieren mostrarle a los entrenadores que están para jugar, entonces seguramente va a ser difícil y duro, como son todos los partidos de esta categoría. Gastón, buenas noches, te saludo a Ricardo. ¿Qué te llevó a tomar la decisión, el proyecto en Puerto Madryn, de este equipo tan joven? Mirá, bueno, como dijo Clara, me encontraba en el campo, o sea, por ahí encontrándose uno mismo, tratando de ver lo que iba a hacer, y bueno, siempre hablaba con Ale día por medio, y hablábamos de fútbol, miraste tal equipo, miraste este y lo otro, nos llamaron para una reunión con esta gente, ya habíamos tenido una, y estábamos convencidos de que no iba a ir bien, de que no iba bien por la forma de ver el fútbol, con la manera de que íbamos a entrenar, de cómo íbamos a estar al frente de un grupo, sabíamos que en ese sentido no le íbamos a errar, porque bueno, tanto Ale como yo, siempre fuimos referentes, capitanes en los equipos, entonces sabíamos que en el grupo no le íbamos a errar, entonces estábamos convencidos en nuestra capacidad, tuvimos una carrera extensa, entonces toda esa experiencia tratamos de volcarla en el día a día, en este plantel, y por suerte las cosas se dieron de, por ahí no lo que esperábamos, así que estábamos sorprendidos, quizás hasta diciembre del año pasado, pero bueno, después ya no, porque ya no era casualidad de que estemos, creo que estuvimos 40 fechas en puestos de ascenso, lo perdimos faltando 5 fechas para que termine, o sea, el torneo, entonces estamos convencidos de que vamos a dar peleas hasta el final, y si no se da, vamos a estar tranquilos, porque sabemos que tanto los jugadores como nosotros hemos dejado todo. Y así, ya estás por cumplir el año frente de la institución, ¿cómo es hoy? ¿Se mantienen los nervios previos a cada partido? ¿Cómo va llevando el ex jugador la experiencia como esta primera como técnico? Y a lo primero se sufre más, se sufre más porque ya no estás adentro, ya no podés correr, ya no decidís por vos. No podés meter un cambio, ¿no? Claro, no, no, o sea, por ahí vos viste algo y tenés que hacer esto y el jugador no lo hace. Me ha pasado quizá las primeras fechas, es hasta que te sacás el jugador y vos decís, no, no, no jugás más vos. O sea, vos te hablás a vos mismo y no, no, yo no juego más, ¿qué estoy haciendo? Tengo que cambiar ese pensamiento. Fueron todas experiencias, por suerte experiencias que cuando ganás se hace todo más fácil, pero con mucha tranquilidad, o sea, no te voy a mentir que uno se pone nervioso en partidos importantes, pero uno trata de mantener, o sea, la tranquilidad y a la hora que el árbitro inicia el encuentro, ahí sí, ahí sí me pongo como loco, quiero un poco más meterme dentro de la cancha, dando indicaciones, voy para acá, voy para allá. O sea, que lo vivo intenso como cuando jugaba, trato de transmitir desde el banco de suplente lo que uno cuando jugaba transmitía. ¿Sentís que así llega más al jugador una indicación? ¿O es algo que te sale? No, es algo que me sale. Sé que hay jugadores que por ahí, como los compañeros que tuve, a alguno había que gritarle un poco más, a otro un insulto, a otro un mimo, entonces uno va conociendo las diferentes personalidades que tienen los jugadores y uno trata de, bueno, de usar por ahí todas las herramientas que uno aprendió o también que hicimos un curso de coaching que también ayuda mucho, son por ahí herramientas que nosotros no las teníamos en cuenta y tratamos de, en el día a día, tratar de bajarlas en diferentes situaciones para que ellos se sientan contenidos, se sientan tranquilos, y más que nada que hoy por hoy estamos peleando por una cosa muy importante que es un ascenso en un club humilde del interior donde todo cuesta el doble, ya lo he dicho, los viajes de por medio, la distancia, el lugar para entrenar y así un montón de cosas. Es normal que por ahí el jugador tenga temor en jugar estos partidos importantes, entonces nosotros tratamos de liberarlos, tratamos de hablarles mucho y estar mucho en la parte emotiva y anímica del jugador. Siempre como técnico, me imagino, no lo soy, pero siempre algo de docencia tenés que tener hacia los jugadores, tanto jóvenes como quizás algún adulto, vos tenés una edad joven que seguramente tendrás algún jugador un par de años menos. ¿De dónde o la docencia que tenés y el aprendizaje que te llevó a ser técnico, ¿de quién lo has tomado esas experiencias como jugador? Mirá, lo he dicho de todos los entrenadores que tuve, he tratado de robarle ideas a todos. O sea, tanto... Pedir prestado que era más lindo. ¿Cómo? Pedir prestado suena más lindo. Bueno. Bueno, pero también. Bueno, le pudimos prestar las ideas. Ahí está. Tanto lo bueno como lo malo para no hacerlo. Entonces, pero sí, por ahí uno se identifica como... Bueno, a mí particularmente me identificó mucho Jorge Bruchada, o sea, en mi comienzo de como jugador, o sea, ya 24, 23, 24 años, donde me marcó un montón de cosas que por ahí uno no sabía del puesto o del fútbol. Después, Gustavo Alfaro y Ángel Capa. Yo creo que de esos tres traté de sacarlo más positivo de cada uno para tratar después de bajarlo a... O sea, cuando sea entrenador y hoy por hoy trato de hacerlo y después cada uno tiene su estilo, ¿no? Uno como es, te vuelvo a repetir, en el día a día ser uno más de ellos, pero que sepan que no se pueden pasar de cierta distancia porque si no, no sos el entrenador. Entonces yo creo que de esa manera el jugador se siente que está acompañado, que puede contar con el entrenador, no solo para los futbolísticos, sino para otras cuestiones de su vida personal. Ahora, ¿qué mezcla, no? ¿Cómo llegás a equilibrar entre Alfaro y Ángel Capa pensando en estilos futbolísticos? Quizás te referís a cosas más amplias que van más allá de la cancha, pero como que son dos estilos quizás totalmente contrapuestos. Claro, todo muy diferente, pero los dos son valederos, los dos son valederos. El estilo de Ángel ha salido campeón, Gustavo también, y traté de los dos sacar lo más provecho posible. Tuve por ahí porque me los he agarrado ya de grande, Ángel lo agarro con 30, 31 años, donde ya el jugador ya está maduro, ya sabe que las cosas que le dice el entrenador ya lo mira desde otra perspectiva y lo mismo con Gustavo. Me agarró casi de los 32 a los 36 y prácticamente traté de aprender mucho de lo que él era en el día a día al frente de un plantel. O sea, no solamente lo futbolístico, sino también en lo otro, que es lo más importante, la llegada del jugador. Tanto Ángel como él, tanto también con Jorge, más quizás en la parte futbolística, son esos tres donde yo traté de apoyarme. Y te vuelvo a repetir, después tengo mi estilo propio, que es tratar de estar cerca del jugador y tratar de estar en todos los detalles para que ellos el día del partido sepan realmente bien lo que tienen que hacer. A veces sale, a veces no, pero bueno, esa es la idea. Así es, y uno de los tres que nombraste y de todos los que tuviste, con uno te consagraste campeón. Y hace poco, el 24 de junio, se cumplieron cinco años. Pasando ese periodo, ya cinco años es un buen tiempo, aunque parece todavía cercano, ¿cómo lo ves a la distancia ese momento? ¿Cómo de ese logro que consiguió Arsenal? Se emocionó. ¿Gastón? ¿Está ahí? Sí, ahí te escucho. Ahora. Te decía que me saqué una espina, que me había quedado con el huracán de capa del 2009, donde no pudimos salir campeón por ese famoso partido con Vélez Arfiel. Y lo disfruté, la verdad, perdón, de una manera muy linda, porque era el club que prácticamente me dio un nombre en el fútbol argentino, me dio la posibilidad de realmente consagrarme como jugador, así que fue, la verdad, una alegría y una sensación que es difícil de explicar. Es lo mismo que me pasó cuando ascendimos a un Arsenal, es tocar la gloria, es tocar el cielo con las manos, así que siempre que se recuerdan tanto el ascenso, salir campeón, o la Copa Argentina, o la Supercopa, son diferentes momentos, pero todo muy lindo y que quedaron muy adentro mío. ¿Y qué sentís cuando ves, supongo que seguís mirando claramente a Arsenal y a la Primera División, cuando viste todo este torneo del Arce que no fue tan bueno? Sí, sufría, sufría como todo, que lo quiera el club, sabía que estaba en una situación complicada, que por ahí uno lo quiere ayudar, pero no puede porque está trabajando y lo viví todo el campeonato, o sea, pendiente de que gane este, que pierda este, así, pero bueno, por suerte se salvó, ahora hay que armar un gran equipo para tratar de que este torneo esté un poco más tranquilo, ya que también arranca complicado. Si yo te tengo que preguntar los 11 del miércoles, ¿los decís? Por una política interna que tenemos, en el cuerpo técnico, dámoslo para los equipos 40 minutos, una hora antes del partido, es algo nuestro, que también lo aprendí de algún entrenador que tuve en toda esta carrera, tanto yo como Ale. ¿Podemos decir el nombre del entrenador? ¿Cuál es la diferencia que vos notás, o por lo menos no sé si lo empezaste a implementar desde la primera fecha, pero cuál es la diferencia, o cómo pensás que ves que se predisponen los jugadores con esta política? No, ellos saben el que va a jugar. Ellos saben el que va a jugar, porque así, bueno, un día antes ya saben, así duermen tranquilos, saben que el que va a jugar y el que no. Es una cosa... Ah, no lo decían públicamente nada más. No lo decimos públicamente para tratar de... No hay misterio, porque en el fútbol está todo inventado y no he sacado ventaja ni nada, pero no fue bien así, entonces vamos a tratar de seguir de la misma manera. Con la cábala, como siempre en el fútbol, ¿no? Sí, puede ser, sí. Llamalo así. Bueno, Gastón, lo mejor para el partido del miércoles, y seguramente seguimos en contacto en este final, en esta recta final del ascenso, donde están ahí a un pasito de consagrarse y de hacer historia. Sí, la verdad que sí. Falta muy poco, y bueno, ojalá que la podamos hacer, porque bueno, peleamos durante casi todo el torneo y sería injusto que nos quedemos con las manos vacías, pero igualmente estamos haciendo una gran campaña y el club tiene que estar orgulloso de estos jugadores y que están dejando todo por el club. Así que bueno, gracias a vos, Clara, a Martín, y un abrazo y hasta cualquier momento. Ahí pasaba entonces Gastón Esmerado en esta previa del partido frente a Chacarita por Copa Argentina, que va a ser el día miércoles. Juegan en Cutralco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!